Aureliano Torres De San Lorenzo Lobo, Ledesma Qué regreso, qué vuelta Lobo 10 minutos Primera parte, el rebote para Ledesma Y a cobrar, 1-0 Gana el azulgrana Qué regreso de Ledesma Y qué jugada la de Torres Él arma la pared, no lo defiende bien Enzo Pérez Se queda Estudiantes presumiendo equivocadamente Que Torres no va a llegar No solo llega, sino que además tira un centro Perfecto para Bergesio Calderón Recupera San Lorenzo Vale, esto remate al arco Andújar da largo rebote Gol De San Lorenzo Un expincha pidió disculpas Bernardo Romeo 27 minutos Arriba el ciclón por 2 Romeo 2-0 San Lorenzo Sobre Estudiantes Si hay una virtud por la que se distingue siempre Romeo Es por la concentración Porque no se va por las ramas Porque nunca pierde el partido y el arco de vista Latino Aureliano para Barrientos Pablo que viene, Pablo que viene Toca para Bernardo, va para Aureliano Está esperando Mense Mensegués Segués Apurosa Lorenzo Consiguió y se llevó algo más Adiós Adiós